Hay historias que están destinadas a contarse, y la de Thor es una de ellas. Su vida dio un fuerte giro cuando apenas tenía ocho semanas de vida. Él llegó a México junto con otros pequeños de su misma especie, pero el traslado le afectó. Cuando recibimos a Thor, claramente se encontraba en un estado crítico. Venía convulsionando, con complicaciones respiratorias. Lo que hicimos fue de inmediato prestarle la atención necesaria. Poco a poco fue sintiéndose mejor, así se convirtió en un pequeño muy especial para todos. Thor era muy amoroso con nosotros, se acostumbró a que lo manejábamos diariamente, pero con los otros hurones era un poquito introvertido. Lo que hicimos fue juntarlo con otro de nuestros pequeñitos para que comenzara a socializar y se volviera más juguetón, más extrovertido. Después de seis meses de cuidados especializados y mucho cariño, los especialistas se dieron cuenta de que Thor ya era un hurón saludable. Así, llamaron al área de adopciones de Petco y se dieron a la tarea de buscar el adoptante indicado. Cuando él llegó aquí con nosotros, era un hurón muy saludable, muy juguetón. No dejaba de perseguir a todos los demás hurones en la jaula. La verdad no sabíamos si íbamos a poder conseguirle una buena familia. Entonces nos encargamos de darle los cariños que necesitaba. Tanto fue así que se convirtió en uno de los animalitos más queridos de nosotros. Siempre me han gustado los pequeños animales. Hemos tenido en mi familia hamsters, hemos tenido ratones, hemos tenido conejos. Recientemente teníamos un conejito que lamentablemente acaba de fallecer hace poco. Se llamaba Galaxia. Y después de eso venimos a Petco buscando qué otro animalito podíamos adoptar. Cuando me enseñaron a Tor estaba en su hábitat, el personal de Petco lo sacó para que pudiéramos conocernos. Entonces ya lo tomé, nos vimos, nos olimos, nos enamoramos. Dijimos que queríamos ser parte del uno del otro. Y pues desde ese momento ya yo lo quería conmigo. Cuando damos una adopción a un pequeño, nos aseguramos de seguir un protocolo muy estricto. El cual nos va a ayudar a encontrar una buena familia. Raimundo nos demostró que podía darle una calidad de vida plena y feliz. Así que decidimos darle una sorpresa. Cuando me llamaron los de Petco y me dijeron que había sido seleccionado, que me habían dado a Tor para adoptarlo. Me emocioné muchísimo. Fui con mi familia, les dije todo lo que había pasado. Ellos estaban muy felices. Todos estábamos muy contentos. Entonces le adoptamos aquí en mi cuarto para que estuviera feliz, para que estuviera cómodo, para que no estuviera inseguro. Nos encarillamos mucho con Tor. Y el saber que está con una persona que le puede dar tiempo, cariño y cuidados necesarios, nos da mucha felicidad. Además de que estamos celebrando la adopción número 70 mil aquí en Petco. Muchas gracias por adoptar. Quiero recomendarles que adopten. Les va a cambiar la vida. Es una experiencia increíble. Ustedes les van a dar un hogar que ellos necesitan. Se van a dar mucho amor mutuamente. De antemano quiero agradecer a Petco México por brindarme la oportunidad de cuidar a Tor. Y para ser la persona más feliz del mundo. Y para ser la persona más feliz del mundo.